hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch gente lo más seguro que éste lo suba al canal secundario que es nightcraft bueno de hecho lo estaré subiendo lo estaréis viendo en él no sé para qué sabéis que el canal principal es naida lobs gente está abajo también en la cajita de información también subo contenido de overwatch un poquito más como los pases de pasar de batalla los voy y los voy también comentando porque yo tengo el pase me lo he comprado he dicho también aquí voy a decir simplemente lo de los créditos que cuando terminemos el pase nos podremos comprar con estos créditos una una skin épica creo que era y nada vamos a darle a jugar gente aquí no vamos a eso es para eso está el canal de naida lobs y también pues alguna partida que aquí no subo la subiré también allí de hecho es que si estoy subiendo también así que si queréis también noticias y alguna partida que aquí no suba la podéis ver allí y bueno también ahora mi no está el hogar y jugar legacy también pues estoy por estoy viciada de varios juegos últimamente esto echaba de menos os echaba de menos otra vez volver a internet y de hecho también la plataforma morada gente también estará el link en la descripción estaré haciendo directos para la península antártica este es nuevo este mapa es nuevo de esta temporada a ver que se coge la gente yo de a ver casi me gusta de hecho han mejorado muchísimo a casi pero puf 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 a quién cojo este será bueno aquí windsón de hecho windsón me gusta muchísimo me gusta muchísimo a la hora cuando salta y su campo a ver cómo se llama su campo bueno su campo de fuerza gente vale su arma no tanto porque es de corto alcance aunque sí que podemos hacer de largo alcance o si no es corto pero me gusta muchísimo jajaja si yo no rompo nada gente no soy yo vale perdón muy a ver voy perdida en muy muy perdida ok vale aquí está el ay 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 socorro socorro socorrito socorrito socorro 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 no vengáis oye como me la como me la tira tan fácilmente me la he tirado bueno es que a ver perdonar es un bastión vale bastión creo que es uno de los de los mejores personajes subí un short a ver gente os voy a decir una cosa los short que subo a ver por qué está aquí ahora ok me voy adiós me voy what the fuck socorrito y mi equipo dónde está mi equipo dónde está mi equipo ahí está socorro 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 estoy es vale vale la ha matado ok estamos aquí aguantando gente y si nos acercamos vamos a por ellos gente epa ay 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 socorrito 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 perdón gente cuánto llevamos ay no puede ser llevémos dos tenemos que que darle caña eso es tú lo has dicho winson rendirse no está en nuestro vocabulario Así que vamos Coño que estoy perdida Vale ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Me perdió, me perdió Me he perdido Me he perdido Ya no sé por dónde estoy tirando ¿Qué? Están resucitando gente Que me he dado cuenta después Vale, vale Socorro, socorro Vale, Whitson en ese caso es un poco lento A ver, voy a hacer una cosita Voy a cogerme a ella A Junkerkin, que esta me gusta muchísimo también Vamos a darle caña De hecho, tengo la nueva skin En estos momentos del nuevo pase Ahora Ahora sí, eso lo enseño en un momentito Cuando vayamos con ventaja Ahí está Me da igual Ahí está Se lo hemos clavado Me he equivocado Ay, 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 socorro 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 Por Dios Socorro Que me vienen todos hacia mí Socorrito Vale, bueno Ahí Bueno, no se llega a apreciar la skin Me han lanzado de todo, gente Socorro Me han lanzado de todo Le ha faltado Le ha faltado decirme Hola, que tal Muy buenas tardes Le ha faltado decirme eso Vale, como salgo de aquí Aquí Ay, me cago en todo Vale, es que lo he matado Sin que, ¿dónde está? Vale Vale Ok, muerta Ok Gracias Vale, tenemos a Me gusta Vale Oh, que pasada Han cambiado esto, gente Me gusta, me gusta Madre mía Estoy aquí farbineando yo sola, gente A ver Os enseño la skin Esta es La skin de Junker King La reina Me gusta Cachis He tirado el cuchillo sin querer Hola Gracias Gracias Venga, vamos, gente Que nosotros podemos Vale Este personaje me gusta muchísimo Soy mucho de tanques No sé si lo veis Si os dais cuenta Mucha gente O soy de tanque O soy de apoyo What? Espérate Ah, socorro Hombre Hombre Si te pones así Conmigo Ahí está Llevan mi cuchillo Epa Perdón Hombre ¿Otra vez? Que pesa Ahí Me he equivocado ¿Dónde está? Ah Odiar lo que acabáis de ver Gente Me he equivocado De botones Pero No puedo ser más torpe Que me he equivocado De verdad What the fuck Todavía me quedan muchos dientes Dios Que paisaje más bonito Que paisaje más bonito Acabo de ver Vale Vamos a ver Quítame esto Anda Que tengo que pasar por ahí Vale De mi equipo No Ahí está ¿Por qué? What? Socorro ¿Qué ha pasado ahí? Vale La La sombra Molesta muchísimo Pero molesta una barbaridad Me gusta también sombra Gente Es una Una que me gusta Vale Vamos a ver What? Ay Hemos fallado Ok Vale Hemos fallado Ah 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 Socorro De hecho Voy a coger Voy a coger A bastión Vale Gente Voy a coger un momento A bastión Porque Voy a A ver si me sale bien La jugada Allá voy yo Allá voy yo Que con bastión No he jugado aquí Bueno De hecho Es la primera vez Que voy a jugar En este mapa Por si acaso Y cago en todo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uff Uff Socorro No A ver No Voy De hecho Voy a coger A diva Vamos a Creo que es la primera partida Que estoy cogiendo A varios personajes ¿Por qué? Porque estoy probando Este mapa ¿Vale gente? Vale Ok Ok Vale Moira 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 Ven conmigo Vamos a darle por saco A todo el mundo No Nos ha ganado La ronda Bueno No pasa nada Vamos a hacerlo Una a uno Esto se pone Super interesante Gente Venga Vamos a ello Va Venga Ya Estás tardando Ya Con mi Moira Va Que tenemos Buscas un ayudante Se me dan bien Los productos químicos Claro Podemos empezar poniendo a prueba Tu tolerancia al dolor ¿Qué tiene que ver el dolor Con la ciencia? Todo Mi extraño Amiguito Ja Espérate Reclamamos el fuego divino Gente Vale Ahí vamos Gente Vamos a darle Voy a ciegas Sé que tengo que ir adelante Pero voy a ciegas Que aguento ¿Qué? ¿De dónde? A su madre Vale Venga Gente Venga 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 No puede ser eso No puede ser eso Gente Vale Vamos por aquí Yo que sé Por dónde voy Vale Voy por aquí ¿Qué? Socorro Socorro No Moira Aquí Necesito un personaje Rápido Gente Necesito un personaje Rápido Sweet jump Me vas a hacer El favor Otra vez Rápido Y que dispare Ahí está ¿Veis? Por eso Por eso Por eso Me gusta esta Vale Va a salir Va a salir por aquí Vale Ahora va a salir por aquí Me cachis Le he visto Socorro Socorro Que me equivoca Me equivoca de lado Me equivoca de lado Me equivoca de lado Me equivoca de lado Voy mareada Vale Gente Por favor Perdonarme Que Esta es la primera vez Que voy Voy Pero marea Perdía No sé Epa ¿Qué haces Aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo ha ido Es ahí? Ven aquí Ven A Cajacoporro Jeste Socorro Socorro What? Pero no es No entiendo Que ha pasado Venga 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 Por aquí Por aquí Venga Venga Por aquí Por aquí No Voy perdidísima Gente Pero perdida No me lo puedo creer Y aún encima He hecho Catorce Catorce Es que No Esto ha sido Una broma Esto ha sido Una broma Pero vamos Vale Bueno No pasa nada Ahí está Han jugado Muy bien Vale Gente Ok Pero vamos A subir Otra partida Gente Aunque Sea Así Hemos visto El mapa Me he vuelto Loca Ya lo habéis visto Vale Ahora Esperanza Venga Por favor Vamos a salir No me lo puedo creer Pues me cojo A esta No me lo puedo creer Una partida Empezada Por si acaso Por si acaso El enemigo Tiene Reina Encesión de recuperación Vale Socorrito Estoy fuera Pero ese estaba Así Coño Aquí La torreta Enemiga Socorrito Ay 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 Socorro Socorro Perdóname Perdonadme Que me han llamado Pero En un segundo Venga Si Ah mira Si vamos ganando Yo no me he visto Yo he cogido A diva Y ya está De hecho La diva La tengo Como de navidad Todavía Vale Vale No Ay Ay Se ha quedado Uno Dios No puedo tanto Vale Vale Cuatro En dos segundos Me parece Bastante Bien decentes Decentemente Me parece La partida Ok Otra vez Ok Vamos Eh 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 ¿Dónde vais? Aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Bueno Yo os voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Dios Se está quedando Ahí Menos mal What Fuck Que No sé Que acabo de hacer Pero yo he disparado Le he dado He aceptado No sé Ni como He acertado Vale Lo han hecho Bastante bien Realmente Lo han hecho Bastante bien Todos No me puedo Decirte Que no Para una partida Que acabo de entrar Bastante bien Ok Vale Sí, sí Han jugado Muy bien Pues gente Voy a dejar El capítulo Por aquí A ver La nueve Que acabo de hacer Que acabo de conseguir Vale He conseguido A este Y Cuéntame un cuento Y que sea bueno Cuéntame un cuento Gente Vale Y hemos conseguido A este Bueno Estamos a punto De conseguir También A este Este también Me gusta mucho Vas No me acuerdo Como se llama Pero Me gusta Bastante Así que Gente Voy a dejar El capítulo Por aquí De verdad Me ha gustado Este 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 inicio Me encanta Me fascina A ver Si lo puedo conseguir Y me lo voy a poner De fondo De pantalla Gente Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por ver la partida De verdad Hemos hecho Dos Hemos hecho En el nuevo mapa Perdidísima Ya os lo digo Hemos probado Varios personajes Y aquí En esta partida A mediante Pero De hecho He entrado Y no me he dado cuenta En si íbamos ganando O si íbamos perdiendo Después me he dado cuenta Que íbamos ganando Han jugado muy bien En ese equipo Yo he entrado así De estrange Y voy para allá Y nada Gente Nos vemos En el próximo vídeo Aquí en Nightcraft Voy a subir Un día Si y un día No Con algún Sorde Por medio Gente Por ahora Voy a subir Overwatch Pero posiblemente Suba aquí Los directos De la plataforma Morada Así que gente Dicho esto Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por suscribir Por darle like Por comentar Por todo el apoyo Que me deis De verdad Son más de 300 personitas De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando A este canal Y yo ahora sí Que sí Me despido Con un Chao 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 choا Gracias por ver el video.